Hola, soy José Fernando Serrano, coordinador de la maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes y les quiero dar la bienvenida a nuestro programa. La maestría de Construcción de Paz de la Universidad de los Andes es una maestría de universidad multidisciplinaria que recoge el acumulado que la universidad ha tenido durante décadas de trabajo en temas de construcción de paz, manejo del conflicto, justicia transicional, verdad y memoria, entre otros aspectos. La maestría busca mostrar la complejidad de los desarrollos actuales que tiene el campo de la construcción de paz para ello contamos con dobles programas que desarrollan la construcción de paz desde áreas como la educación, el derecho internacional, el desarrollo o los estudios de género. Los dobles programas son una de las modalidades que tenemos pero también contamos con prácticas profesionales a través de las cuales quienes hacen parte de la maestría pueden graduarse con su trabajo en una organización, una institución de estado que trabaja en temas de construcción de paz. La maestría forma además profesionales con capacidad de trabajo en entidades públicas, en organizaciones sociales y en entidades de estado. Para ello tenemos diversos cursos que les dan conocimientos tanto técnicos especializados en cada una de estas áreas como prácticos como por ejemplo cursos orientados hacia el monitoreo de proyectos, el diseño y evaluación de investigaciones en construcción de paz y diferentes áreas que dan conocimientos tanto teóricos como prácticos en la construcción de paz. Para el equipo de la maestría en construcción de paz va a ser un gusto tenerles como estudiantes de nuestra maestría. Esperamos que el proceso de ingreso a la universidad sea adecuado, fácil, útil para ustedes y estaremos dispuestos a responder cualquier inquietud que tengan y a darles la bienvenida a nuestro programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!